Veamos este amuleto, cuesta 5 Voy a probarlo, voy a probarlo con algún bicho A ver que me haga daño Espérame usted caballero por favor Vale ahora estoy, efectivamente me he puesto en rojo Vale, eh, hola Ojo Mira Que guapo, y puedo hacer Las habilidades también, hostia si hace Las habilidades también así, a ver Oala Que pasa aficionados a los videojuegos, hoy seguiremos Dándolo dejamos en el capítulo anterior De la corte pálida Este posiblemente Vaya a ser el último Antes de empezar con ello, por eso Quiero mandarle un saludo a Perrobot02, que me ha pedido Que le salude, bueno pues yo te saludo desde aquí Amigo Perrobot Y que mejor forma de saludar a un Perrobot Que con una gata De carne y hueso Gata de carne y hueso02, te manda un saludo también Muy bien, la ha hecho miau No se si se ha escuchado, porque la música es buena Gata de carne y hueso02, porque tiene Dos añitos, vale La coincidencia ahí con el 02 de Perrobot Bueno amigo, saludar o quedas Con gata incluida, vale En fin Por cierto, si veis que me pedís un saludo Y llegan unos capítulos más tarde Bastantes en este caso, vale Que sepáis que es porque Grabo las cosas con muchísima antelación Para evitar imprevistos y que Bueno, cuando lo subo a Youtube Si lo subo para que se vea a las Dos del mediodía, digamos que el HD no llega A tiempo, vale, lo subo con antelación para que Lo tengáis en la máxima calidad posible Que permite Youtube En el momento de la subida, vale Acabado este pequeño matiz, lo que vamos a Hacer hoy de la corte pálida va a ser lo que nos queda Buscar el amuleto, vale, en una Es una especie de cosa de parkour, vale Creo que más difícil que Que el palacio blanco, o sea Que el sendero que el dolor, te diría incluso No lo sé, lo comprobaremos hoy Y lucha contra Tiso, que está en el Lugar de dioses, vale, en el hogar de dioses Así que me cambio de sitio y empezamos con esto, vale Vamos allá Vale, a ver, estamos aquí en este banquito De Ciudad de Lágrimas, donde lo dejamos seguramente Me voy a cambiar los amuletos Porque si vamos a hacer ruta de parkour, vale Igual que en el sendero del dolor Cuando lo hicimos en su momento, vale Me gustaría ir con cosas para recuperar vida Sangre colmena me parece bien Creo que concentración profunda también puede estar bien Para curarnos más, vale El maestro de las embestidas Es un amuleto súper necesario para hacer embestidas Hacia abajo, vale, porque parece ser que hay Embestidas hacia abajo que hacer en este En este mod Y en este puzzle de parkour Y me voy a llevar canción de larvas, pues pues Por si me doy una hostia, tener más alma para recuperarme mejor con esto Yo creo que con esto voy bien Y no necesito nada más, eh Vale, porque os he dicho lo del maestro de las embestidas Porque hago la embestida hacia abajo, como habéis visto De acuerdo Lo vamos a necesitar en algún momento Me voy a Cuenca Antigua Y nos vemos allí Vale, a ver, hemos llegado, vale Lógicamente por la estación De... De... La estación oculta de ahí Vale, y lo que vamos a hacer entonces Será bajar aquí abajo Y nos vamos al abismo Bien, lo siguiente será ir a la zona del abismo En la que conseguimos el dash sombrío Vale, así que voy Y os enseño directamente eso Vale, ya estamos llegando Esto era por aquí Y lo que vais a comprobar inmediatamente Es que en esta zonita que podíamos subir por aquí En la cual había un muro oscuro Para pasar con el dash sombrío Llegaremos a una sala Donde consigamos una... Un registro del diario del cazador De esta marquita Y ahora como veis Han caído del cielo algunas cosas Aquí ahora hay un muro Que se puede romper Un techo, mejor dicho Ahí está, lo hemos escuchado Y vamos a entrar Empezamos el desafío de parkour Como veis aquí tenemos... Pues vaya, ya me lleva una hostia Tenemos una especie de zona Para pasar con el dash sombrío Lógicamente Si lo usamos hacia abajo Por eso es imprescindible Llevar el maestro de las embestidas En esto, vale Vamos a intentarlo Perfecto Hemos podido cruzar A ver, tengo entendido que esto es muy complicado Así que paciencia os pido de verdad Por favor Y con la mano en el corazón Porque no tengo yo claro Que sea capaz de hacer esto con... Bueno Con la... Con la ligereza que se debería, eh A ver, es que tampoco claro Como está todo oscuro Pues no veo una mierda, ¿no? Ah, cállate Por aquí arriba no se puede ir Hostias, qué guapo A ver, esto cómo se hace Vale, voy a hacer desde aquí esto Nada, muy difícil Uff Me va a costar Mucha paciencia esto A verlo Hacia abajo Claro, es que me doy un guantazo Cuando hago el rebote, tío Para no comerme el pincho Qué complicado A ver ahora Vale, perfecto Ya me hubiese jodido Haberme dado Un guantazo Con los pinchos De abajo, eh ¿Por qué? Mierda, ahí me he dado con eso Dime Vale, menos mal Que hay puntos de control Menos mal Que hay puntos de control Tan pequeñitos Porque esta zona de aquí Era una locura, eh Me la paso a la tercera Pero no a la locura Venga, vamos a seguir probando esto Por aquí parece más cómodo Ok Esto es simplemente un Dyson Brío Vale, no problem Y nos esperamos a que se cargue el Dyson Brío Es que ya está Esto no es pa' tanto Vale, esto no ha sido pa' tanto Y voy a pillar el alma No la pillo No la voy a pillar No veo necesidad Vale, ojo Vale, por aquí podemos cruzar así Bien Vale, aguasá Nice Y me espero Vuelvo a pasar Vale De momento te diría que bien La zona de abajo Para empezar Me ha parecido una locura Pero esta Te diría que bien Ay, me da un guantazo Qué pena Tengo que empezar desde aquí Uh Vale, hemos vuelto a esta zona A ver Tengo que apurar Ok De momento te diría que guay Esto es punto de control Dime que sí Lo espero sinceramente Vale Uy, cómo corres, tío Con esta mierda Me encanta, eh El maestro de las embestidas Es bastante guapo Oye, ¿dónde estoy yendo? ¿Por qué es tan largo este pasillo? Esto es tan largo Para que tú vengas con el dice de cristal Y te comas estos pinchos De aquí al fondo, ¿no? Está hecho con mala intención Vamos a bajar Ah, me da un guantazo Bueno, no pasa nada Tengo que intentar el salto Desde un poco más arriba Tal vez, eh Vale, comprobemos esto Desde aquí lo hago Ah, y el rebote me da O sea, tengo que rebotar Muy apurado Para no comerme el El... Oh Y tengo que hacer esto Hasta que se me recupere El dais sombrío Es muy complicado Este pequeño espacio, eh Guau, ya ves Vale, ok Ahora sí Ah, y me doy Qué putadón, tío Qué putadón Esa es otra opción Por supuesto Vale, a ver Ok Ah, pero no puedes rebotar en eso Yo pensaba que sí A ver No, sí que puedes Ah, no puedes Vale, recuperemos esto Con la concentración profunda Que son dos vidas Y vamos a saco de nuevo Yo pensaba que sí Podía rebotar ahí O sea, tengo que rebotar En el borde Que hay de los pinchitos Esos, tío Qué complicada Esta zona concreta, eh Ojo, poca broma, tío Ah, me he puesto Muy nervioso, tío Me he puesto Muy nervioso ahí Vale Oh, cago en la leche Ah Es que cada vez Que avanzas un poco Te encuentras algo nuevo Que te descoloca Ya había visto los muros El muro oscuro Que había más adelante Con pinchos Y ya me había Ya me había hecho Caquita, ¿vale? Pensando en esa zona Ay, señor Venga, vamos a probar de nuevo De nuevo, sí Vale Ojo aquí Ok Vale Uah He pasado de eso Perfecto Uf He intentado no hablar En ese momento Solo he dicho ojo aquí Creo y ya está Ya me ha parecido Increíble la dificultad, eh Vale A ver, aquí es un poquito Lo mismo de lo mismo Ok Muy complicado Muy complicado, tío Hay muy poco espacio No puedes rebotar a saco Tienes que bajar un poquito más Claro, tienes que ir Al límite Al límite Muy complicado, tío Muy difícil Seguramente lo haga callao esto, eh Es como Uff Necesitas Tanta precisión Hay tan poco margen De error en esto Mierda Mierda Vale Uff Bueno, pero hemos avanzado un poco Me hago en la... Vale No, tío Qué complicado Pero hemos avanzado un poco Ay, señor Uff Pone a prueba tu paciencia esto, eh Como está añadiendo una nueva mecánica, ¿sabes? Dios Pone a prueba tu paciencia A prueba tu paciencia No, de Wis Pone a prueba tu paciencia Pone a prueba tu paciencia ¿Señor ¿Señor Si Señor Me O Si Gracias por ver el video Gracias por ver el video Dios me lo he pasado tío Como ha costado esta mierda Y menos mal que no hay nada más Bueno igual inspeccionar aquí me envían a otra zona Ahora sabes Que locura Que locurote tío Florecimiento abisal creo que me han dado Se llama así esto no Y ahora que me puedo tirar a esta agua Me siento un poco raro En esta agua negra y asquerosa Pero vale podemos Por aquí hay zona no para seguir Dime que no hay más puzzle Vale y me deja aquí Veamos este amuleto Cuesta 5 Cuesta 5 ¿Qué dices tío? Un florecimiento oscuro que fue maldecido Para contener un poder incontrolable Pese a que a la oscuridad de su interior Puede ser comprimida o reprimida o retenida Vale algo así Parece que de alguna forma Quiere ser liberada ¿No? Algo así El portador gana poder Cuanto más cerca está de la muerte Vale O sea es una furia de los caídos Por coste 5 Me parece un puto locurote Que te hagan esto Voy a probarlo Y me voy a hacer daño intencionadamente Exclusivamente para ver Si esto combinado con esto Hace insta kill a los bichos ¿Vale? Lo vamos a combinar también Con la fuerza irrompible Y me sobra uno Podemos ponerle porque no El honor del rey ¿Vale? Voy a probarlo Voy a probarlo con algún bicho A ver que me haga daño Ve que me guste caballero Por favor Vale ahora estoy Efectivamente me he puesto en rojo ¿Vale? ¿Eh? ¿Hola? ¡Ojo! ¡Mira! ¡Qué guapo! ¿Y puede hacer las habilidades también? ¡Hostia! Si hace las habilidades también así A ver ¡Hala! ¡Qué maravilla! Corte veloz por favor Vamos a intentar cargarnos a este ¡Hostia! Vale claro Este tío se defiende ¡Qué guapo! ¿No? ¡Wow! ¡Qué chulada tío! Vamos a hacerle a este señor De aquí abajo Un corte de estos ¡Ah! No tiene alcance Este ¡Buah! Me cargo las cosas de una hostia No me extraña ¿Eh? Claro pero estoy Es como casi Palmar Intencionadamente ¿No? Venga Ustedes fuera Vale ¡Buah! Esto puede ser muy pepino Claro A mí no me gusta nada Este estilo de juego De De la furia de los caídos Pero tío Que te cambia visualmente El aspecto Mira eso Es muy chulo Es muy chulo Es muy chulo Me parece increíble Me parece increíble Pero lo vamos a quitar Porque mi intención ahora Es irme a por el tiso Y ya llevo mucho rato grabado ¿Vale? Esto se me ha alargado demasiado Y bueno Pues vamos a intentar hacer el tiso De una forma Como hemos hecho los otros enemigos ¿Vale? Hacemos así el tiso ¿Eh? Así tenemos un poquito de magia Cuando nos peguen Podremos recuperar alma Para hacer más saltos desoladores Sí Me parece bien Vale Vamos al lugar de dioses Vale A ver Ya hemos llegado a este señor Vamos a entrar Como veis Tiene la flor blanca Porque también nos pasamos El final Del panteón de Halloween Este Con la flor Los dos El de sin flor Y el con flor Se me fue un poco la cabeza ahí Dije Quiero hacer las dos cosas Y las hice Vale Entonces Todas las novedades Que hay aquí dentro Supuestamente están En la zona de las En esta sala de aquí Donde hay los Los bichitos ¿Vale? Los bichos que te puedes cargar Tú por tu cuenta Vale Eh Desafiar ¿Por qué me sale con Mierda onírica? Eh No lo sé No sé por qué sale Mierda onírica Pero bueno Donde el maulek Supuestamente hay un nuevo boss Que es el tiso ¿No? Efectivamente Vale Vamos a ¿Cómo se desafiar? Así Vale Pues vamos a darle Venga en armonía A ver qué tal Eh No espero pasármelo rápido ¿Vale? Y puede que no nos lo pasemos Ni en este capítulo Uh ¿Cómo gritas tío? Qué alto el volumen Un momento Está muy alto el volumen Vale Me lo he bajado Cuidado Ok De momento voy a observarlo Toma Una hostia Uy Me dispara Uh Qué guapo ¿No? Vale Eso es Oh Y lo deja en la pared O sea Deja inútil la pared Bueno Que tampoco la iba a usar Así que Toma amigo Uh Qué guapo Le doy a saco ¿Eh? Con esa magia Venga muchacho ¿Qué? ¿Me ha tirado? Me tira bombas Qué majo Él Venga Toma Te hago así ¿Vale? Sere madice el tío Me encanta Uy Es como muy Muy agresivo ¿Eh? Con el escudito ese No creo que me lo pase Ahora Igualmente solo lo estábamos Mirando Uh Se me ha tirado en la cara Toma señor Vale ya está Ya me he muerto Bastante guapo Me parece guapo La verdad Lo que pasa es que Claro Debe tener una vida Del averno este tío Voy a intentarlo de nuevo Vale Tengo que Tengo que observarlo Y ya está No No me hagas guarradas tío ¿Cómo apunta eso? Vaya aim que tiene ¿Vale? Ojo Cuidado eh Qué guapa la música tío Vale Quiero No No me hagas Uy Vale ahí te hago así Spamea lo que quieras Cabronazo ahí Me la pela Las bombas Bien Vale Te diría que vamos mejor ¿Eh? Venga hazme el pinchito ese Para arriba Bombitas No Vale Evita un poquito el daño ahí Vale Creo que la clave Cuando hace los Los disparos Es quedarse Justo encima de él Bueno claro Entonces te puede hacer eso ¿Sabes? Es que mira cuantos dispara tío Vaya puta metralleta Lleva ese escudo Vaya locura Vale Me quedo ahí ¿Vas a hacer un saltito? Que lo sé Nah Me ha dado igual Estoy a una Ojo Nada Medio combo de combat Haciendo un saltito Que guapo es esta lucha tío Me gusta mucho La leche tío Es muy difícil esquivar los Las cosas Este tío es muy Muy Es muy difícil Es muy difícil este pavo Cuidado Vale toma Es que míralo Ojo Porque se estaban quedando ahí Pegadas las cosas Es que el vuelo este que hace Hasta donde estás tú Es muy injusto Está muy bien hecho por eso Y la animación también Estoy sorprendidísimo Me gusta mucho Vale Ahora me lo esquivo así Ah y lo puedo tirar al suelo Claro Pero si se queda ahí en el suelo Me va a afectar ¿No? Ah lo puedo quitar yo Ah Con el salto desolador Los quito Vale Ok Me gusta Venga ahora vamos a hacer aquí Un salto desolador Amigo ¿Cómo me has dado con eso? No lo sabes ni tú Vale toma Paciencia Nah guarro tío Es que parece que sabe Dónde vas a ir Es como que lo sabe el juego Dónde vas a ir tío Con este Del puto tiso Estoy flipando No Es que míralo Que vas a hacerle un pogo Para rebotar otra vez Y ya no te quedan cosas Y te dejan en el suelo Es increíblemente complicado Este boss Mira lo hasta donde viene Es horrible tío Este pavo es terrible Ya me puedes dar algo bueno Cabronazo Vale Se quedan como pegadas ahí ¿Qué me ha dado? Ah había una espina ahí en la pared Hemos avanzado mucho en esta Por eso me ha gustado bastante Vale gente A ver Sinceramente Estuve mucho rato grabando No fui capaz de hacer nada ¿Vale? Así que Lo que vais a ver ahora Simplemente es grabación Que hice Sin cam ni nada ¿Vale? Para jugarlo tranquilo Y estar full concentrado Pese a todo Hice muchos tries Que no conseguí hacer nada Como veis Con build ofensivas de magia Etcétera ¿Vale? Os voy a poner directamente El último try que hice Que es el que me salió bien En el que como vais a comprobar Full invocaciones ¿Vale? Simplemente decidí aquí Que yo lo que iba a hacer era Intentar sobrevivir Lo máximo posible Mientras mis mascotas Iban haciéndole daño a Tiso ¿Vale? A ver Spoiler Me lo voy a pasar así Pero bueno Vamos a ver un poquito El gameplay ¿De acuerdo? Aquí veréis que me pongo La sangre colmena Porque como mi objetivo principal Era estar esquivando Todo el rato Y dejar que las mascotitas Hiciesen ¿Vale? Pues entonces Me iba a ir curando De forma Pasiva Si yo estaba haciendo Nada ¿Vale? Voy a bajar un poquito El volumen Porque está muy alto Vale Venga Lo dejamos así Venga Y como veis Pues yo lo que voy a hacer Será full esquivar Tal vez aquí no esté yo muy bien Porque voy a jugar Todo el rato en ese lado ¿Vale? Así que me cambio de sitio Me voy a quedar aquí Y así veis lo que hago Alguna hostia me llevo Como podéis comprobar ¿Vale? La mayoría del rato Me estoy en el otro lado ¿Vale? Así que veis que están Pegándole las mascotas A saco ¿Vale? Cuando está muy lejos Él pues no le pegan Pero bueno No pasa nada ¿Vale? Yo lo que quería Era sobrevivir Me han pegado una hostia Y ya tenía todas las vidas Como veis La sangre colmena A mi me ha ayudado mucho Porque simplemente A mi me daba igual Lo que tardase Este combate per se ¿Vale? Me daba igual Lo que tardase Este combate en sí Lo que me interesaba Y me curó la vida ¿Veis? Es mantener todas las vidas Todo el rato posible Y como veis Cuando engancha esas cosas En la pared Intento pegarles Para que se me quede libre La pared como tal ¿Vale? Aquí sí que recibo Muchas hostias ¿Vale? Pero bueno No pasa nada Porque me voy a ir curando Entiendo Pues no No me entro curando No me acuerdo exactamente De como lo hice ¿Eh? Porque bueno Simplemente fue Esquivo todo lo que puedo Y ya está ¿Vale? Como veis Cuando estoy lejos Lo que decía Que las mascotas No pegan Lógicamente Ah también llevo el humo blanco ¿Eh? Claro que sí Bodycombat Pues bueno Que se lleva un poco El debuff del humito blanco De la moleta Del propio mod ¿Vale? Y ya está Simplemente fue así Ir sobreviviendo Ir aguantando Como veis El maná El alma No se me regenera Porque tengo Los bichitos Que lo consumen ¿Vale? Así que yo no puedo sacar Estos pinchos Que veis aquí al lado Que se enganchan en la pared Y si me engancho yo En la pared Y lo toco Me hacen daño No puedo quitarlos Con el salto desolador Porque tengo las Las mascotas Estas Que invoca Con el alma Misma ¿Vale? Así que se hace lo que se puede Con este combate Sacándolos a bodycombat Los pinchos Y ya está Yo simplemente esquivando cositas Sobreviviendo Hay mucho caos en la pantalla Es verdad que algunas hostias Me las comía Porque había mucho caos Y aquí teóricamente hemos acabado Ok Aquí lo que vemos es que sale un maulek Que se empiezan a pegar el tiso Y el maulek Y por alguna razón El maulek lo mata en la distancia Sin que veamos nada Y ya está ¿Vale? Honestamente Me costó muchísimo el tiso Creo que es el boss más desafiante Que tiene esta Este DLC Y como vais a poder comprobar Creo que voy a traer un capítulo adicional ¿Vale? Para enseñaros una zona más Y enfrentarnos a un boss adicional Que tiene ¿Vale? Que es una mezcla entre Ogrim Y entre Isma Eso ya lo tengo grabado ¿Vale? Por aquí vais a ver un pequeño avancer ¿Veis? Que salen Ogrim y Isma Los dos a la vez Este combate Os lo voy a pausar ahora Este combate creo que fue El que más se adaptó A mi estilo de juego original Para el juego base ¿Vale? Que era como veis con estos amuletos Que es El corte veloz El alcance Un poquito del orgullo De las mantis Que tengo también La fuerza irrompible ¿Vale? Y creo que era una lucha Que como Bebía ya De la lucha original Del defensor blanco Estuvo bastante bien Os voy a dar mis impresiones De esta lucha En el próximo capítulo Que hagamos De la corte pálida Que va a ser ya el último Ya os lo digo Ya que sí que va a ser Solo ese el último ¿Vale? De momento dejaremos Por aquí este vídeo ¿Vale? Espero que no se haya alargado Mucho con esto del tiso Intentaré acotarlo ¿Vale? Los tracks que haya visto Que son inútiles De antes de grabar sin campo Pues os los voy a quitar O algo ¿Vale? De momento lo dejaremos Por aquí Próximo día Ya os he dicho Último capítulo De la corte pálida Dejad un like Si os ha gustado También os podéis suscribir Me ayudaría mucho Gracias por ver el vídeo Pasi uve